Este sector es auspiciado por Jarabe Pectoral de Vita y No Más 2 Bienvenidos a nuestro sector de salud. Toma en cuenta los siguientes consejos para cuidar tu salud mental en tiempos de pandemia por coronavirus. Sé consciente del tiempo que pasas delante de la pantalla todos los días. Asegúrate de descansar. No abuses de los videojuegos. No le dediques más tiempo de lo habitual. Utiliza las redes sociales para promover mensajes positivos y esperanzadores. Corrige la información errónea que veas. Y recuerda, Jarabe Pectoral Vita y No Más 2. Ahora busca también la nueva presentación de pastillas pectorales sabor a fresa. Para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Las nuevas pastillas pectorales de Vita. ¡Gracias! ¡Gracias!